...evolucrado, ¿no? Porque acá lo importante no es él, lo importante es Vidal, que se entienda bien lo que digo, no es subestimarlo. Está hablando de una de las dirigentes más importantes de este país, con muchos adeptos, con mucha gente que la sigue, y que se ha mantenido en silencio también, como ayer hablábamos con Feynman, tanto como la actual vicepresidente, el expresidente. Entonces todo el mundo quiere saber qué piensa Vidal, que acaba de gobernar la provincia de Buenos Aires, cuatro años. Entonces acá lo que importa no es la relación amorosa, sino el contexto de por qué una dirigente tan importante como ella se reunió con tanta gente. Lo mismo cabe para Insaurralde, porque si nos están retando todo el tiempo a nosotros que hagamos las cosas bien, ellos tendrían que dar ejemplo todos. Desde el presidente para abajo son los primeros que tienen que dar ejemplo y dejarnos de retarnos a todos, porque la población la está pasando muy mal, muy mal. Si el transporte público es un problema y no lo quieren cortar, busquen el mecanismo, ayer lo que pasó con el tren Sarmiento fue vergonzoso. A ver, tantas veces vimos en este país llenarse la 9 de julio de micros de los sindicalistas para actos políticos. ¿Dónde están todos esos micros? ¿Por qué no los sacaron a la calle para que la gente se pueda transportar y pueda ir a cumplir con su trabajo? Porque la gente quiere trabajar. No es que es una manga de vago los argentinos que nadie quiere ir a trabajar y usar la excusa. No, quieren ir a trabajar y arriesgan todos los días su salud para ir a trabajar y por eso hay tantos casos. Porque no hay ideología ni dinero, esto que vos preguntás a los micros. Pero pongan todos los micros que pusieron para 200 actos a transportar a la gente y no tener que, ayer lo vimos en todos los noticieros, las chicas o los chicos, adolescentes, muchos recién empezando a trabajar, sus primeros trabajos, tres horas esperando un colectivo. Pobrecitos. Es lo mismo que pasó con los jubilados cuando nos mandaron a cobrar, que era casi una masacre. Totalmente. O sea, ¿cómo puede estar una persona hoy en medio de una pandemia tres horas esperando un colectivo? Sí, con frío. ¿Puedo contar lo que hicieron? Porque hoy a las 5 de la mañana... Y además, lo último que digo, hace 100 días que estamos en esto, o sea, tuvieron un recontra tiempo de organizar las cosas. Déjenos de joder a nosotros lo que estamos trabajando. Estamos repodridas. La excusa que dice la empresa es, teníamos 37 casos sospechosos, entonces tuvimos que frenar con el servicio. Bueno, pero tendría que existir un protocolo, se puede contagiar a alguien. Si se para el Sarmiento, algo tiene que pasar. Yo lo entiendo, que no se malentienda. Obviamente hicieron bien, hubo casos, aislamos. Pero tendría que haber un protocolo. Pero los dirigentes políticos, los sindicalistas, que tanto mal le hicieron a este país, ¿por qué no ponen todas las fortunas que tienen en sus casas a servicio de sus trabajadores? Está soñando con un país nuevo. Hoy lo que hicieron fue una mini solución. 5 de la mañana en Merlo aparecieron micros, de lo que estás hablando vos, de un sindicalista que los mandó. Pusieron 4 o 5 micros, porque la gente estaba hacía horas, bajo la lluvia, y había 2 micros, pero no frenaban, solamente los llegaban hasta 11. Y si vos no vas a 11 y estás en Merlo... No frenaban en la mitad del camino. Pero ya pasaron, a ver, pasaron 100 días, los médicos se siguen enfermando, se siguen contagiando, porque no tienen insumos, no tienen las comodidades que necesitan. Eso es cada vez más grave. ¿Puedo hablar? Sí, no lo hablo de los insumos. Antes de encimarme, ¿puedo terminar de hablar? Perdón, perdón. Digo, los médicos no tienen insumos, la gente que va a trabajar no tiene cómo transportarse y va en tren y en colectivo, en muchos casos se mantiene la distancia social y las condiciones sanitarias, y en otros no. En otros no, y ahí está plagada las redes de imágenes de micros atestados de gente, de los trenes donde se apilan todo el tiempo. O sea, tuvieron 100 días para organizar todo esto. A ver, de entrada nos sorprendió a todos, sorprendió al mundo, obviamente, el gobierno hizo bien en arrancar preventivamente todo lo que hizo, pero no nos pueden decir ahora que no hay respiradores, que no hay camas, que no hay forma de viajar. 100 días, ¿para qué gobiernan? No, digo, todos, para todos, no es para ninguno en especial, digo, se supone que son los especialistas en esto, así que tendrían que hacerlo ustedes, no nosotros, déjenos de retar todo el tiempo a nosotros los que estamos cumpliendo las reglas, según podemos también, porque hay un montón de gente que las quiere cumplir y no puede, lamentablemente.